Titiró, con este sencillo homenaje vamos a recordar al pueblo de las Lomitas, y en especial a los autores de esta chacarera, las voces del Arenal. ¡Y que se venga la primera! De Portilugones vengo, me voy yendo a las Lomitas, silbando una linda copla y al tranco de mi mulita. La luna en el horizonte ha de ser mi compañera, y el lucero que me alumbra para andar la noche entera. Un pichi ciego durmiendo, y al soñar de los coyullos, me va machando la loja, y el perfume de los yuyos. Cuando veo los madejones, misteriosas aguas benditas, las coplas me nacen solas, voy llegando a las Lomitas. Para ustedes, los televidentes de la Pacho Canal 11, esto que dimos a llamar identidad formoseña, a través de la página del Facebook, se transmite, se emite, en vivo. Desde las Lomitas, aquí vinimos a esperar el nacimiento del Emanuel, la tan conocida Navidad. ¿Y qué es la Navidad? ¿Qué es lo que compartimos con ustedes? La llegada, la venida del nacimiento del niño Jesús. Por eso, Identidad Formoseña vino a buscar imágenes, así recibía las Lomitas, la llegada del Emanuel. Fuimos a traer las hermosas imágenes de la decoración de la venida, de cómo a través de las imágenes del Santa Claus y de todo el festejo, pero también el pesebre, el nacimiento del niño Jesús, que tanta falta nos hace a nosotros, los seres humanos, los cristianos, rezar, ponernos en paz con Dios, para que este próximo año sea próspero y buen año. 2021, venidero. Así que, vamos a conocer la historia de las Lomitas. Muchísimas gracias por la visita. La verdad que en este tiempo tan especial que nos toca vivir, ya estamos próximos a celebrar esta gran fiesta para todos los cristianos, que es el acontecimiento tan importante del nacimiento de nuestro Salvador, una fecha tan cara el sentimiento de nuestro pueblo. Por eso, sería muy oportuno llevar un mensaje de aliento, de esperanza, para nuestra gente que este año realmente nos tocó a todos pasar un tiempo bastante difíciles, inéditos. Y la presencia de Dios en nuestra vida nos trae mucha esperanza, especialmente en este tiempo donde estamos una vez más invitados a confiar que Dios está presente. Este Jesús, que vino ya hace 20 siglos, hoy quiere seguir veniendo entre nosotros, quiere seguir siendo el Emanuel, el Dios con nosotros. Y hoy se hace presente también, y ojalá que encuentre corazones bien dispuestos para recibirlo. Ese mismo Jesús, que llegó ya hace más de 2.000 años, hoy quiere renacer en nuestras familias. Y está esperando también de nuestra parte ese corazón abierto para recibirlo. Y es un corazón que trae muchas bendiciones para aquellos que tienen también la valentía de recibirlo. En este tiempo, este niño Jesús nos está invitando a recibirlo, porque verdaderamente quiere nacer en cada uno de nosotros. Me viene la imagen de nuestra madre, la Virgen María, que fue capaz de decirle sí al proyecto que Dios tenía. En este tiempo también, donde a nosotros se pone en cuestión muchas veces si recibir o no la vida que se nos pone en nuestras manos. Y poder seguir confiando en el Señor, que a pesar de, por más difícil que sea la situación, el Señor trae lleno, un brazo lleno de bendición para nosotros. La invitación es a confiar en Dios. Confiar también, sí, en nuestra madre que fue capaz de decirle sí. Yo digo, en la más precariedad de las situaciones, fue capaz de confiar en el Señor que, diciéndole sí a Él, se abría una puerta de bendición para todos nosotros. Por eso, le invito nuevamente a toda aquí la localidad y todo el pueblo formoseño que siga diciéndole sí al Señor al proyecto que Él tiene para nuestra vida. Que, siguiéndole al Señor, verdaderamente tendremos vida y vida en abundancia para todos. Le invito, por eso, a todos los fieles cristianos que puedan seguir con alegría, con sencillez, manifestando y siendo testigos del Evangelio de la vida. Entonces, que el Señor derrame sobre todos nosotros una abundante bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es. Como director de una institución, que es el Instituto de Formación Docente Continua y Técnica de acá de Las Lomitas, nosotros dentro del instituto tenemos una carrera, que es el profesorado de Artes Visuales. Este, alumnos y profesores han participado en este paseo también. Una de las acciones que realizaron, en forma conjunta entre todos, es la restauración, por ejemplo, de las imágenes del pesebre, la restauración del árbol que está en la plazoleta, acá al frente de la municipalidad. Lo idearon un grupo de jardinera que estaba a cargo de la profesora Griselda Rolón, que es la que trajo las ideas y nosotros acompañamos. La verdad que se armó un equipo excelente, donde fueron días y días de trabajo que creo que está a la vista todo lo que se hizo. Es un lugar donde la gente puede salir de sus casas. Creo que repetir otra vez de nuevo el año difícil y todo lo que vivimos, que estuvimos encerrados y todo eso, pero acá en Las Lomitas la gente sale de sus casas con una alegría porque viene a tomarse fotos, viene a pasar el rato, a pasar la tarde, como ustedes van a ver dentro de unos momentos cuando el sol empiece a bajar, empiece a estar un poco más fresco. Salen por ahí los chicos a tomarse fotos en cada una de las plazoletas, que tienen una temática diferente cada una de ellas. Tuvo mucho éxito la plazoleta donde está el Grinch, después donde está el trineo, acá donde está el oso, está el pesebre. La verdad que la gente está muy contenta y para eso trabajamos y para eso estamos. Y creo que las instituciones están demostrando que este modelo, que lo llevamos adelante, una de las cuestiones, una de las premisas es de formar capacidades, una de esas capacidades es trabajar con el otro, trabajar en equipo, y creo que acá quedó plasmado eso y que todo se puede hacer. Vamos a comenzar a pasar saludos del sábado pasado. Muchísimas gracias a los televidentes que pusieron en contacto a través de nuestra vía, del 03704-3332-96, desde San Martín 2. La familia Galarza aprenda a sus padres nuestros cariños, nuestros afectos. Como siempre les digo, dejamos amigos en cada una de las localidades. Muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla. También internacional, a Paraguay, allí a Pilar, a Edgar Genes, nuestra gratitud por haberse tomado el tiempo de escribirnos, de redactar un mensaje de texto para decir sí, estamos con identidad formoseña. Muchísimas gracias a esa hermosa ciudad, a ese hermoso país que nos recibe con identidad formoseña. Gracias a la familia Genes. Muchísimas gracias a un señor que se puso en contacto en un bloque donde hay publicidad, a Gerardo Recalde. Gracias por sus palabras, hombre de cámara, hombre de producción, hombre que trabaja en la Pacho Canal 11. Gracias por sus palabras, que para nosotros es tan digno y tan grato escuchar de parte de ustedes. Gracias por estar, por acompañar identidad formoseña. Gracias a Gerardo Recalde. Muchísimas gracias. Camagrora fue el oficio de este hombre. Para toda la localidad de Clorinda, para nuestros hermanos clorindenses, que esta pandemia aún sigue afectando a esa localidad, que sigue bloqueada, quiero dejar el saludo a Leoncio Benítez. Y este hombre el otro día nos pedía tema musical Chamamé, Kilómetro 11, Puerto Tirol, con mucho gusto. Hoy el tema dedicado para él es de Titiro Figueredo. El tema musical que él quiere compartir con todos ustedes es grabación nueva para todas las familias clorindenses, nuestros afectos, nuestros saludos. Yo estaba sonido, un día muy triste, un día que nunca iba a imposar un amor. Con tu amor, con tu amor, se fueron mis penas, con tus caricias pensé olvidar mi amor. Con tu amor, se fueron mis penas, con tu amor, se fueron mis penas, y llegó la felicidad. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti, no siento mi tristeza, mi valor, hoy soy muy feliz. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a ustedes familia por estar acompañando Identidad Formoseña De Hilda Matos, de parte de ella, para su hijo Dani Machagay Chaco, muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla Muchísimas gracias a esta autoridad, a Julio Delgadillo Muchísimas gracias por estar del otro lado Gracias por compartir Identidad Formoseña Muchísimas gracias por sus palabras Y fue un placer haber conocido su localidad Haber conocido el corralito Haber compartido con la familia Cardoso Gracias a usted por haberse tomado el tiempo de escribir Y muchísimas gracias por estar del otro lado de la pantalla A Villa General Güemes, Pedro, Juan, José, David Muchísimas gracias por sus palabras Gracias por estar todos los fines de semana Gracias por escribir, gracias por compartir un mensaje Hacia Identidad Formoseña Nuestro cariño a la localidad de Villa General Güemes Muchísimas gracias por estar con Identidad Formoseña Voy a leer un pequeño mensaje que me envió un señor y dice El señor Amado Rodríguez Brites jugó contra San Lorenzo A beneficio de mi persona Soy centurión Marcelino Jugando al fútbol me estirparon un riñón Y Amado Rodríguez Brites Y Amado Rodríguez Brites aportó en aquella instancia cuando jugador de fútbol El reconocimiento, la gratitud de Centurión Marcelino Para este gran jugador y esta gran persona que tiene Laguna Blanca Amado Rodríguez Brites Muchísimas gracias Gracias a usted por estar del otro lado Gracias por compartir y por haber escrito al programa Muchísimas gracias a Palo Santo Palo Santo que nos recibió Con tanta calidez humana Tantos cantores Tanta gente de trabajo Gracias al Chango Herrero Siempre nos escribe, siempre compartimos Siempre está del otro lado de la pantalla Siguiendo Identidad Formoseña A la señora La Rosa De la localidad de Pirané El abrazo y los afectos A Sarita del Pozo del Tigre Nuestro cariño A usted, gracias por compartir Gracias por estar Gracias por seguir Identidad Formoseña Nosotros vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial Después del corte Continuamos con todos ustedes Ganaderos de Formosa SRL De Francisco Paultroni Número de contacto 3704-3233-44 Ventas directas Remate Feria de Invernadas Reproductores Transporte de Haciendas Inmobiliaria Rural Y Administración Nuestra oficina central Se encuentra en Formosa Capital Número de contacto 3704-4031-16 También encontrarás a nuestros representantes En Ibarreta y El Colorado Ganaderos de Formosa SRL De Francisco Paultroni Y se termina Mayorista Santa Rita Precios, calidad, distribución Lo encontrarás en Mayorista Santa Rita Somos una empresa familiar Con distribución en toda la provincia de Formosa Y norte del Chaco Mayorista Santa Rita Las mejores marcas Productos de calidad Atención y distribución de alimentos Solo pensados en la economía familiar Centros de distribución En nuestros locales En General Manuel Belgrano Ubicados en Avenida Perú Calle Abelardo Samparo En Laguna Blanca Avenida 25 de Mayo Sin Número